Buenas a todos, aquí es el Rubik y les traigo un unboxing doble de Light Tech y Magic Cube Mall Aquí tenemos un paquete que viene de Light Tech, que estoy muy emocionado porque la forma es un poco especial Y aquí tenemos un paquete de Magic Cube Mall Y bueno, por lo que parece va a ser bastante complicado desempaquetar estos paquetes Así que vamos a empezar Aquí estamos con todos los cubos Aquí tenemos pues dos cubos que me vienen de Light Tech muy interesantes El Pentacle y el Clover Cube Y aquí tenemos un paquete de Magic Cube Mall que bueno, no sé por qué no se ha abierto muy bien Vamos a empezar quizá por estos dos cubos de aquí Ya sabéis que en el canal ya los he hecho el unboxing Así que vamos a hacer un chasquido para hacer el unboxing un poco más rápido ¡Pam! Aquí estamos y tenemos aquí los cubos abiertos Tenemos el Pentacle, un cubo increíble Que es un cubo 3x3 en que las caras pueden girar y tenemos aquí una estructura increíble Mirad esto, gira súper bien, muy interesante ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que alinear estas cuatro caras Así, mirad aquí tenemos dos, tres y cuatro Y aquí tenemos una cara 3x3 Este cubo yo ya lo he resuelto porque ya los he recibido de Kiji Y la verdad es que es muy interesante, aunque un poco confuso ya que tienes que hacer fórmulas de un 3x3 Y esto lía bastante, mirad esto de aquí Muy interesante mezclar estos cubos únicamente de esta manera Aunque tampoco os creáis que es muy difícil este cubo Este cubo es bastante básico Pero sobre todo la forma, la estructura y esta forma de girar hace que este cubo sea muy especial Aquí tenemos el Pentacle de Kiji y del gran diseñador pues que se llama Yu Kang Wu que a mi me encanta Y aquí tenemos el gran Clover Cube que mirad aquí Es un cubo muy grande de unos 62 milímetros con un 4x4 Aquí tenemos el logo de Star y aquí tenemos Mo Fangue una pasada Es como un curvicopter sin esquinas pero un poco mejor Ya que permite un poco más de jumbling sin problemas Mirad aquí esto de aquí Aquí tenemos dos pétalos sacados en la misma cara Y no impide ningún giro externo Por lo tanto, increíble Restauramos esto, creo que voy a poder A ver... Sí, gira súper bien además unos cubos Que la verdad habíamos anticipado muchísimo Porque Kiji lleva anunciándolos años y años Y nunca los sacaba Si queréis ver una review completa de estos dos cubos Os dejo aquí en la i pues un vídeo O si no, un vídeo también en la descripción de este vídeo Aquí dejamos esto por aquí fuera Y vamos a ir con este pequeño paquete de Magic Cube Mall Que viene un paquete, es decir un cubo Dos, tres y cuatro Aquí veo Z-Cube, no sé muy bien que cubos vengan aquí Pero lo vamos a descubrir ahora mismo Cortamos por aquí Y aquí tenemos los cubos muy emocionados Vamos a empezar quizá por esta cosa de aquí Parece un cubo redondeado como una barrel Aquí tenemos este cubo de Z-Cube Magic Y bueno, eso es un 3x3 en forma de barrel, no de barril Muy interesante en mi colección Tengo pocos barriles la verdad Y este de aquí me hace bastante ilusión Oh, que bonito, mirad esto de aquí Tiene pues una estructura muy lisa Mirad aquí estos tres colores Y bueno, básicamente es un 3x3, ¿no? Aquí tenemos las caras 3x3 que giran súper bien Lo alineamos de nuevo Y aquí tenemos los otros ejes Bueno, una pasada Tenemos aquí tres colores en las caras pues externas Digamos, blanco y amarillo Por lo tanto un cubo de cinco colores únicamente En que la verdad no creo que sea muy complicado Porque mirar esta arista se puede colocar aquí Esta aquí y esta aquí Esta de aquí también se puede colocar aquí Es decir, este cubo va a ser muy sencillo de resolver Y bueno, gira súper bien Aunque bueno, al tener la forma de barrel Es muy fácil que se desalinee un poco A ver si te corte esquinas Bueno, la verdad es que esto es una pasada Mirad un barrel con corte esquinas Increíble, deshacemos esto rapidísimamente Y bueno, gira súper súper bien Y creo que va a ser muy fácil de resolver Un reto interesante también Pero bueno, sobre todo para la colección Un barrel 3x3 que no tenía pues nunca la verdad Lo dejamos por aquí en el fondo El barrel 3x3 Y vamos a seguir con los cubos de este unboxing He visto que tenemos un poco de lubricante también Tenemos aquí un cubo 6x6 de Z-Cube Que me llama bastante la atención Este unboxing va mucho de Z-Cube parece Tenemos ya un barrel Z-Cube Y tenemos este cubo de aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vale, dije 6x6 pero no Es un 7x7 Mirad esto de aquí Colores candy me parece Tenemos aquí rosa Un azul muy bonito Blanco Naranja Verde Y amarillo ¿Cómo gira esto? Uy, uy, uy Uy, uy, uy Que bien gira esto Mirad Súper bien Mirad esto de aquí Súper rápido La capa externa es muy rápida Parece que no está lubricado La segunda también súper rápida Tercera Cuarta Quinta Bueno, esto es una pasada Vamos a ver el contraste de colores Creo que lo estoy haciendo mal Esperar Esto va el rosa Aquí rosa Verde Rosa Aquí lo tenemos Me estoy liando un poco Así Y ahora con este eje también Es que gira también Que le estoy haciendo pues un giro más A todas las capas Pero que sepáis Que es una pasada Y el precio también está súper bien Por lo tanto Un 7x7 de gran calidad De Z-Cube Stickerless Versión candy colors Muy bonito Mirad esto de aquí Este contraste perfecto Cortesquinas tendrá No tanto Bueno, un poquito Tampoco es exagerado Pero va bastante bien Me gusta bastante este cubo Y va a quedar súper bien Junto a este barrel 3x3 ¿Qué más tenemos en este paquete? Tenemos aquí dos cubos Este parece un 3x3 Vaya, vaya, vaya Aquí tenemos el Gans Air S Y aquí tenemos el Gans Me parece 2, 4, 6 ¿No me parece? 2, 4, ¿qué? 2, 4, 9 Perdón Aquí tenemos el Gans 2x2 Que es una pasada ¿Cómo se abre esto? Aquí tenemos una caja Muy emocionado Gans 2 Supongo que es el 2x2 de Gans Esto A ver cómo se abre esto A ver Una caja Bastante novedosa Ah, por aquí Mirad Perfecto Aquí tenemos Esta abertura Por aquí Tenemos aquí Pues un utensilio Que supongo que será Para ajustar las GES Que no sé muy bien lo que son Pero todo el mundo lo dice Por lo tanto Apretar un poco Estas piezas internas Que siempre tienen Los cubos Gans Y bueno ¿Cómo saco esto de aquí yo? Esto de aquí No sé muy bien Cómo se abre Tampoco quiero romper Esta caja Yo solo quiero el cubo ¿Sabéis? A ver No sé muy bien esto Cómo está hecho Pero me está Imposibilitando Coger este cubo A ver Por ejemplo Por aquí detrás Abrimos esto Y lo mismo ¿Qué es esto de aquí? ¿Esto es una broma? ¿Esto es una prank? Bueno Supongo que esto Habrá que romperlo Porque no hay otra forma De llegar al contenido Aquí tenemos un manual He roto bastante la caja Y aquí tenemos El Gans 2, 4, 9 Supongo que se llama así Porque es un 2x2 Por lo tanto 2 Y luego lo de 49 Serán las medidas De el 2x2 Igual que tenemos El Gans 3, 5, 6 ¿No? Pues lo mismo Aquí tenemos este Gans Y bueno He escuchado cosas Bastante regulares De este cubo Que no es el mejor 2x2 O que es bueno Pero no tanto Es una cosa un poco extraña Que la textura es muy suave Y estas piezas Que son stickerless Pero que se curvan Con el color Lo hace muy extraño A ver como gira esto Bueno Bastante suave Aunque la textura No me recuerda Para nada A un Gans Uy 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 Que rápido es esto Es un poco Incontrolable esto Pero se siente muy bien La verdad es que me está gustando bastante Corte de esquinas Bastante interesante escuchar Muy especial Esto vamos a deshacerlo Y vamos a hacer un solve Con este 2x2 De Gans Que me hace ilusión Que Gans por fin Pues saque un cubo Diferente al 3x3 ¿No? Ya sabéis que Gans Solo había sacado 2x2 3x3 hasta ahora Aquí tenemos este cubo Tenemos aquí una barra de azules Y tenemos aquí Un caso que nos puede ir bien Aunque no me gusta del todo Amarillo Tenemos este caso O verde Verde me gusta más No Voy a hacer el amarillo Me parece Aquí tenemos el amarillo Esta barra 3 2 1 Empezamos Un solve Seguro que súper rápido Me he equivocado ¿Cómo no? Aquí Vale Ya no me acuerdo de este caso Ahí Y luego nos queda Esta última barra Que se hace así Bueno Lo he hecho fatal Este solve Quiero hacer otro más Porque siempre me sale un caso Que me cuesta mucho en cámara No me acostumbro Pero que sepáis Que me está gustando bastante Yo soy un poco Fan de este cubo Aquí tenemos una barra blanca Por ejemplo Vamos a hacer Este solve Aquí tendríamos también Una barra azul Que también está bien O si no No sé Barra azul me parece bien Vamos a empezar Con Quizá Este giro Así Así tenemos esto de aquí Y el mismo caso de antes Increíble Pero bueno ya Me lo sé me parece Pues no No me lo sé Es increíble esto Vale aquí tenemos Estas dos caras Y por último Hacemos Hacemos Estos giros Bueno Me está gustando bastante Este cubo La verdad es que no es el mejor 2x2 que digamos Pero la verdad tiene una pinta Bastante buena Y bueno los colores Todos se ve bastante bien Y el logo de Gun En un 2x2 La verdad es que me gusta Bastante Lo dejamos por aquí en el fondo Y vamos Por el último Pues ítem de este unboxing Tenemos aquí Un 3x3 Y tenemos también Las GS Me parece De el Gun 3x3 A ver que tal Tenemos esto por una banda Y también tenemos Esto por otra Empezamos por esta cosa de aquí Que tenemos aquí Tenemos lubricante Y tenemos aquí Pues este Estas GS Que son estos elementos Con los tornillos Y los springs Que la verdad va muy bien C-FOP No sé muy bien A qué se refiere con C-FOP Pero bueno Vamos a abrir esto A ver que es Bueno Tenemos aquí pues un pequeño manual Que quizá contiene pues alguna Alguna pegatina O alguna cosa A ver que es esto Bueno Pues unos manuales interesantes Que te enseñan Un poco como resolver los casos Muy interesante Para la gente que quiera aprender Pues a resolver el cubo De forma rápida Tenemos aquí Estos manuales Vamos a devolverlo Está muy lubricado también el manual No sé muy bien si quiere Que lo aprendamos rápido Pero está muy lubricado Aquí tenemos Esta cosa de aquí Vamos a ver lo que es Muy lubricado también Quizá es el lubricante Que sea abierto ¡Qué asco! Mirad mis dedos Están llenos de lubricante Cerramos esto de aquí Bueno Tenemos aquí Este manual Mirad aquí Que está totalmente Empapado por lubricante ¿Y qué es esto de aquí? Ábrete Mirad esto de aquí Tenemos aquí Las G's ¿Vale? Que son estos elementos Que hacen que podamos Sensionar bien Nuestro cubo Gans Bueno Se puede abrir esto ¿No? No sé muy bien La verdad Yo como no soy muy Speedcuber Tampoco sé muy bien Cómo se utiliza esto de aquí Pero mirad Esto de aquí Son unos tornillos Como unos springs Que se utilizan Para ajustar el cubo mejor Dejamos esto por aquí Y vamos Por el cubo Gans Air S ¿No? 3, 5, 6 Estas cajas No me acaban de gustar mucho A ver Ahora Ahora se ha abierto Y tenemos aquí El cubo Que la verdad Tiene una pinta Bastante buena No sé qué pone aquí Pone Gans Y algo más Aquí hay un logo Muy interesante Vamos a ver Cómo se abre esta caja Aquí tenemos La caja abierta Un poco más sencilla Que la caja original Y aquí tenemos El cubo Que tiene una pinta también Muy especial La bolsa Es diferente Veis aquí Que no está tan pegada Al cubo Sino que está Bastante bien Pues empleada Aquí tenemos Esto de aquí Lo sacamos Y tenemos Pues un cubo 3x3 Bastante bonito Tenemos El Gans 3, 5, 6 Versión S Es muy ligero El logo así Redondeado Azul Wow ¿Qué es esto de aquí? Mirad esto aquí Qué rápido es No hay ninguna resistencia Pero cero resistencia Escuchar No hay resistencia Por lo tanto Este cubo Es súper rápido Corte de esquinas Desde la caja Pues mira No se bloquea Ningún sitio La verdad es que es un cubo Muy especial Mirad Corte de 5 grados Sin ningún problema Inverso Wow Más de línea con línea Bueno no tanto Pero línea con línea Sí que lo hace Sin ningún problema Por tanto Un cubo impresionante Como siempre Gann Hace los cubos más buenos Quizá de 3x3 O por lo menos De los mejores Con el twisting Imposible Mirad esto aquí No se puede rotar Una pasada Y este cubo Es súper rápido Yo no soy mucho De ser rápido En 3x3 Pero que sepáis Que con este cubo No vais a estar limitados Seguro Aquí tenemos Esta fórmula Que bueno Es el Sexy move Que la verdad Va súper bien Y la verdad Es que no me puedo quejar De este cubo Aquí tenemos Otra fórmula Que yo utilizo siempre Y que me he equivocado ¿Seguro? Sí, me he equivocado Aquí tenemos La fórmula De vuelta La verdad es que me encanta Muchísimo este cubo No, me he equivocado Creo He rotado las esquinas Estas Ups Para mí es un poco Incontrolable Porque claro Gira tan rápido Que no puedo controlar Mis giros Pero bueno Aquí tenemos El cubo resuelto De nuevo Una pasada Aquí tenemos Un unboxing Bastante potente De estos cubos De Kiji Estos grandotes Tenemos aquí Todo esto de aquí Un unboxing impresionante De mis amigos De Lightake Y de MagicQ Mall Y bueno Espero que os haya gustado Este unboxing Y que sepáis Aquí estaremos Como siempre Del rubiqueo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!